Saludos, buenas noches, pero póngaseme en la cámara, por favor, que no lo veo. Buenas noches, Pedro Rosario. Buenas noches. Un chichima para arriba. Ahí, ahí está perfecto. No, pero póngase en la cámara, ahí. Y vamos a pedirle a nuestro Dios y a usted y tanto al igual que yo, que somos creyentes de la Virgen de la Alta Gracia, que nos dé muchas bendiciones y nos protejan a usted y a toda mi familia. Bendiciones, compadre. Bendición para usted. No, gracias. Gracias a Dios. Gracias por la oportunidad que nos ha dado. Gracias, gracias. Comenzamos de una vez en el en el béisbol, que mucha gente quiere saber dónde y cuándo nace Roberto Hernández. Roberto Hernández nace en un campo que le dicen Naranjo Ato Viejo y Amasá City. Bueno, eso está muy bien. Póngase bien en la cámara. No se asuste que usted está hablando conmigo. No se preocupe. ¿Cuándo le nace su inquietud por el béisbol? ¿Cómo usted se da cuenta que tenía talento? Usted sabe que uno siempre empieza jugando en los campos, desafíos, cosas y así, porque allá no había play de profesional, nada. Y empecé a jugar y gracias a Dios, Dios me dio el talento de poder salir a la capital y poder filmar. ¿Quién y cuándo lo filman? Me firmaron en el 2002, Josué Herrera y Chilote Llena. ¿De cuánto fue el bono, si se puede decir? No, eso no se dice. Un pica-pollo. Hay que decirlo para que la juventud ahora se dé cuenta que no era fácil. No, pero le estoy hablando con la verdad. Un pica-pollo. Compadre, la cámara un poquito más para abajo, por favor. Ahí es que está perfecta, no la mueva de ahí. Bueno, ¿qué organización lo firma? Los indios de Cleveland, su ciudad natal. Ok. Compadre, ¿jugó usted en el verano en la República Dominicana con la organización de Cleveland? Sí. Sí, 2003. ¿Cómo fue su desempeño allá? Ustedes saben, una liga fuerte. Yo novatico. Una liga bien fuerte. Era cuando eso, en Santiago. De ahí me mandaron a viajar, próximos años. ¿A dónde vino cuando lo enviaron a Estados Unidos? Oh, a Florida. Winter Heavy, Florida. Allá era que ellos tenían su play de enviar. Luego cambió a Arizona, ¿verdad? Sí, sí. Luego de estar en Florida, ¿pasa a Lake County? Sí, no, mi segundo año, la clase A media. En Lake County usted sabe que usted tiene un récord, que eso nadie lo va a romper. Ganó 17 juegos y perdió 4. Y 2.06 de efectividad. Sí. Es un récord que nadie lo va a romper. Pero tiene que hablar, porque la gente está por ahí. Todo el mundo quiere saber esa historia. Pero usted tiene que seguir más. Pero estamos hablando, ¿y qué? Ok. ¿Cómo se sintió? ¿Cómo se sintió cuando llegó a Lake County? Me sentí muy bien, compadre. Gracias a Dios. Usted sabe, me andaban para ir. Empecé a clase A media. El primer día no fue muy bien, porque cuando llegué, estábamos, estaba nevando. Nunca había visto la nieve. Y se me hizo muy difícil a mi compañero y a mí. ¿Cuál de esos muchachos que estaban con usted en Lake County, usted recuerda? Oh, estábamos Juan Lara, que ese fue mi compañero de verano. Estaban, había como 4 o 5 más. Habíamos como 4 dominicanos entre todos. ¿4 dominicanos? Sí. Cuando usted llega a Lake County y comienza a perfilarse como un buen pitcher para la organización de Cleveland, ¿qué pasaba por su mente? Porque usted dominó bastante bien ese nivel. No, yo lo que pensaba siempre era, está más positivo para el próximo año no repetirse, no seguir avanzando, avanzando. Y gracias a Dios, el próximo año, una vez, jugué la clase A fuerte. Y jugué tres ligas ese año, clase A fuerte, doble A y triple A. Explíquenle a la juventud que va a ver este video en YouTube, ¿cómo es el nivel de liga menor de las organizaciones de grandes ligas? Si la comida es buena, si se gana mucho dinero, el estilo de vida. ¿Cómo fue? Que si la comida es buena, si se gana mucho dinero y el estilo de vida de las ligas menores, de la organización de grandes ligas. ¿Cómo que usted de una vez piensa en comida, Pedro? No, no, porque ellos siempre, la juventud de ahora, ellos tal vez creen que es igual a aquellos tiempos ahora. Ah, no, no, tú sabes que no se puede comparar aquellos tiempos con ahora. La organización está mejor preparada. Eso es lo que yo pienso, ¿me entiendes? En los tiempos de usted, a ustedes lo enviaban a veces con, a casa de familia, ¿verdad? Sí, sí, en Lencani yo tuve una casa de una familia. ¿Cómo fue, cómo fue esa adaptación de usted a ir, venir de República Dominicana, dejar su familia y compartir con una familia a la cual usted no conocía más el idioma? Muy difícil, muy difícil. Hablándole por señas y la suerte a Dios, y como estábamos ahí otros dominicanos y yo, y había un venezolano que no vivía tan lejos, que sabía un poquito de inglés, ese no traducía, pero fue muy difícil. Bueno, ya luego de la clase A, usted lo envían a la clase A fuerte. ¿Cómo fue ese proceso, compadre? El proceso fue el próximo año, fui a la clase A fuerte, a media mitad me subieron para doble A. Ese mismo año y después ya faltando como un mes me subieron a triple A también. La doble A, en ese tiempo, ¿estabas aquí en Acro? Sí, en Acro. Pero entonces la triple A estaba en Búfalo. En Búfalo, sí. Ok. ¿Cómo fue ese proceso ya de subir tan rápido? ¿Cómo se sentía usted? No, porque imagínate cuando yo llegué, estaba medio joven todavía, era triple A, y usted sabe que era una liga bien fuerte, pero ahí yo cuando subí fue como por un mes, porque ellos eran clasificados para los play-offs. Es diferente, ya usted gana 17 juegos en clase A, pasa a doble A. ¿Se recuerda cómo le fue en doble A? En doble A no me fue muy bien, ¿no? Ahí me sonaron, porque era muy bueno además mencionar lo que... Ah, yo piché en Tai Pai, que ahí piché tanto dinero y gané. También hay que mencionar cuando lo soban a uno. Sí, porque hay peloteros que bajan a veces de grandes ligas y lo envían allá a hacer lo que le llaman rig-up también. Sí. En triple A, ¿cómo recuerda? ¿Cómo le fue a usted? En triple A a mí me fue bien, porque nosotros quedamos campeón, y yo uno de esos juegos, yo lo piché, que lo tiré casi entero. Y para mí me dijo que ese año, en la tres ligas que yo jugué, fuimos campeón en la tres. Bueno, ya después de ese proceso de triple A, extrañamente, el día 15 de abril del año 2006, el día que nace Jay Sari, Roberto Hernández, debuta en la grandes ligas. ¿Cómo se sintió usted? Oh, eso fue una buena llamada ese día cuando me llamaron. Incluso nosotros, yo estaba haciendo una entrevista a este muchacho, a el de los Filias. ¿A Pedro? A Pedro. Y él, cuando él le estaba diciendo a usted, cuando usted le dijo que de dónde lo llamaron cuando a él lo subieron, fue de ahí mismo, de Toledo, a mí me llamaron esa noche. Estábamos ahí. ¿Cómo se sintió usted cuando lo llamaron? Cuando él me llamaron, a mí yo creo que me asusté, porque el juego todavía no había empezado a jugar. Y me llamó el tren y me dijo, ven acá, tú tuviste problemas. Yo le dije, problemas con que la policía te anda buscando. Y yo le dije, pero ¿cómo qué problema? Y yo creo que estaba en asustado. Y después me llamaron para la oficina, que te subieron para la grande ligas. Y yo le dije, no, pero... Y yo le dije, pero mira, si no juegue. ¿Dormió usted esa noche? ¿Fue de noche? Sí, fue de noche, pero recuerde que Toledo y Clima estaban ahí mismo y me llevan esa misma noche. Baja un poquito más la cámara, por favor. Ahí, déjela ahí, no la mueva. Usted está como blanco ahora. Dejé eso ahí. Compadre, cuando usted llega, cuando usted llega al estadio de Grandes Ligas y le toca por primera vez lanzar, ¿cómo usted se sintió? Compa, el primer día que yo dibujé fue en Detroit, en Detroit, que estaba ese equipo, ya usted sabe. Pero por la suerte de Dios, tuve un queche que todavía, todavía no estoy fichando y le agradezco mucho, Víctor Martínez. Que me dijo, esto es lo mismo, esto es lo mismo. Tira la bola bajita y vamos por encima. Víctor Martínez, tremendo celuato. Tremendo amigo. Ese día, usted debuta en Detroit. Usted tiró seis buenos innings en Detroit. Dice Héctor Luna que mantenga la cámara para que ellos lo vean, que él está ahí conectado y quiere verlo. Dígale a Héctor Luna que se vaya de ahí. Que ellos nos vemos todos los días. ¿Cómo se sintió usted ese día al irle también ya frente a un equipo que en ese tiempo estaba duro, los Tigres de Detroit? Cuando usted tuvo que enfrentar esa batería tan fuerte. No, porque usted sabe que como yo venía así, yo no daba a la mente que es que es fulano en el equipo de el CEO y como vuelvo y le repito, me llevaba lo que Víctor me decía y ahí, vámoslo a hacer así, vámoslo a hacer de esta manera. Luego de ese tiempo, Cleveland lo envía usted al bullpen. Ya es una transición que para un pinche el abridor es un poquito incómodo. ¿Cómo se sintió usted ahí con esa transición de abridor al bullpen? Oh, sí, sí. Eso fue algo medio diferente, pero eso fue algo para que usara más la cabeza porque imagínese, después que me enviaron al bullpen no me fue tan bien tampoco. No le fue bien, pero eso le pasa a todo el mundo. Eso es normal, ya a nivel de grandes líneas. Sí. Pero luego de esa transición que no le fue tan bien, ellos lo enviaron allá a triple A nuevamente a Búfalo y en Búfalo usted se adaptó y su carrera volvió a tomar un giro. ¿Cómo usted se sintió cuando lo envían de grandes ligas a Búfalo? No, porque esa vez ellos no me llegaron a enviar. Ellos lo que hicieron fue a mí mismo la temporada pasó y todo era que yo empecé en triple A el año siguiente. Eso fue lo que ellos anunciaron. Sí. Luego ellos anuncian que lo envían para para Búfalo pero nuevamente usted regresa a la organización de Cleveland. ¿Qué recuerda usted de ese año 2007? No. Cuando llegué lo primero que hice fue llegar a Pinterest bien ready y dije no que sea lo que Dios quiera y ahí fue que se lesionó un pinche. Pero mire qué cosa tiene la vida se lesiona un pinche y y para mí el año 2007 el Sayon era suyo y para mí porque los números de usted fueron extraordinariamente buenos ¿Cómo se sentía usted en el transcurso de esa temporada en la cual usted iba perfilándose como el mejor pitcher de la Grandes Ligas? Seguí ¿Cómo le digo? le daba mucha o sea pensaba mucho en lo que me había pasado el año anterior y lo iba comparando con ese año que iba teniendo iba teniendo más experiencia ya iba conociendo más la liga en esa temporada a Derek Jeter le preguntaron que cuál había sido el pitcher más difícil que él había enfrentado en su carrera y él dijo que usted y le preguntaron que por qué y él dijo que usted tenía un sinker que que el bateador no lo veía Derek Jeter dijo eso ¿Recuerda usted aquel juego contra los Yankees de Nueva York? ¿Qué pasaba por su mente en esa lomita? Recuerdo como ahora que había no sé si era mosquitos o qué tipo de pajaritos eran esos Pasaba por mi mente muchas cosas porque acuerda era un juego bien importante tanto para mí como para la organización un juego de unos play-offs con bastante gente ahí ya usted sabe que no es lo mismo fue tremendo juego sí luego usted se enfrentó en una ocasión también a Joan Santana y los mellizos de Minnesota donde usted le pinchó tremendo juego a ellos también eso era buena experiencia cada vez que cada vez que yo me enfrentaba porque llegamos a enfrentarnos varias veces él y yo era buena experiencia eso que yo conversaba mucho con él fuera del terreno sobre sobre deporte así mismo usted sabe que al igual que Derek Jeter a Throne Hunter dijo lo mismo que él quería enfrentarse no a usted sino a otros pitchers porque él decía que él no veía los lanzamientos de usted tampoco así me dio me dio varios ríos pero le hice mucho agua también y a Héctor Luna también le hizo mucho agua a Héctor Luna sí me dio un ríos porque se la puse ahí Héctor Luna y Jory Peralta no pero pero está porque es el mismo equipo no pero ahí después en Detroit ah sí 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 verdad sí sí luego en mayo 17 usted tiró su primer juego completo de esa temporada en el 2007 usted tiró un juego completo que usted que se siente cuando uno lanza un juego completo y gana vamos a decir una por cero a un equipo como Minnesota sí usted sabe lo primero que yo pensaba era yo decía bueno me voy a enfrentar a un tipo a un usted sabe que era Santana pero yo no pensaba yo lo que pensaba era tratar de mantener el juego pegado pegado eso es lo que siempre Vito y yo hablaba o mantenerlo pegado mantenerlo pegado y nosotros hacemos los trabajos y tú tratas de hacer tuyo compadre en julio 25 usted vuelve y hace otra hazaña usted le gana una carrera por cero a los medias rojas de Boston ¿cómo usted se sintió? ¿cómo usted se acuerda de todo eso? pero sigue hablando la gente quiere saber no se preocupe usted no se recuerda sí 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 me acuerdo ahora me acuerdo ¿cómo usted se sintió? un juego que usted le gane a un caballo como ese tipo a a ver que no un juego que uno se siente bien bien orgulloso y mi compadre y mi compadre Franklin Gutiérrez que fue el que dijo de la carrera fue fue fuerte fue fuerte enfrentarse a un equipo como ese y ganarle un a cero usted viene de tirar también un juego una blanqueada o sea el el 2007 fue un año para usted como poco pichel en la grandes liga lo han tenido coño pues el lunes se habla de disparate dígame 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 ¿cuál fue cuál fue el momento más emocionante en su carrera en la grandes liga? el momento más emocionante ah cuando por Charles Rodríguez en el ese último en el noveno ahí usted se dio por el pecho ahí dijo aquí están los hombres bueno pero vamos ya a soltar la parte final no todavía esa parte no ¿qué recuerda Roberto Hernández del año 2010? eso es buen recuerdo el año 2010 de un año pésimo que tuve 2009 y gracias a Dios 2010 pude volver a sacar cabeza y lo más emocionante para mí fue cuando me enviaron el juego de estrellas ¿usted ve que usted se recuerda? ah eso sí dice luna que usted se recuerda de los platos de arroz que usted se come en el club house ahí sí de arroz que no pesa como usted bien decía un año pésimo un año pésimo donde usted se sintió mal obviamente y regresa al año siguiente le va bastante bien y hace el juego de estrellas cuando usted llega a ese play donde se va a celebrar ese juego de estrellas como usted se sintió me sentí me sentí muy bien toda la toda la cosa organizada el murmullo de muchas personas ya usted sabe la carabilla un juego de estrellas un juego de estrellas nunca había ido nada más lo había visto por televisión me sentí muy feliz cuando llegué la primera vez la primera noche la primera noche exacto junto a todas esas estrellas bueno ya dejando los indios de Cleveland usted pasa a la organización de Tampa Bay cómo lo trataron en esa organización y cómo usted se sintió ya con todos esos años ya que conocía todo el camino en clima a veces pensaba cómo hacen otros pero gracias a Dios ahí cuando llegué un trato especial no me puedo quejar de esa organización cómo es jugar para Joe Maddon ese manager que sabe estar con el es bien jugar está bien jugar con él qué le hacía él a ustedes a veces antes de los juegos a veces después de los juegos en el club hacía fiesta siempre había una loquera diferente siempre tenía algo sí a cuál a cuál pelotero recuerda de de Tampa Bay que jugaron con usted bueno estaba de los buenos dominicanos peralta ronnie y había dos muchachos más romero y colomés estaba yuniel escobal el cubano también ahí tenía david price chris archer evan longoria era un equipo era un equipazo sí pues si nos ponen a mencionar todos que estaban ahí no vamos a amanecer dígame 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 ya estamos terminando luego al año siguiente usted filma con filadelfia usted se ríe porque comía mucha carne cómo fue ese trato y cómo se adaptó usted jugando toda su carrera en la liga americana y pasa a la liga nacional siempre me gusta siempre pensaba que yo me daba la oportunidad de jugar en la nacional porque usted sabe que es un buen bateador y cuando llegué a los filings que empezaba la plática de bateo en el pin tren y me sentía feliz porque es un bateador de poder ¿pero por qué? porque usted quería batear claro ¿por qué más? ay dios usted es un bateador de poder usted tuvo un año de ensueño con los filings recuerdo que usted le ganó un juego una carrera por cero a nada más y nada menos que los nacionales de washington usted puede describirme ese momento se recuerda oh si 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 un juego no el juego pasó dos a una dos a una luego si si pero luego usted le pichó otro juego bueno a los nacionales si bueno cambiando ya de filadelfia usted pasa a los doy si esto no va a pasar ya si luna está por ahí se está riendo bueno señoras y señores esto es béisbol caliente redé con un servidor pedro rosario roberto hernández nuestro invitado estrella de la noche discúlpenos lo que pasa es que él tiene unos compromisos previos y habló con nosotros que no iba a brindar media hora de su tiempo pues nada envíele un mensaje final a la juventud que va a ver este video en youtube a la juventud que están jugando pelotas que va a ver video que no se desanimen que sigan fajados y que cada día pongan todo en mano de Dios de que se agarre Dios no se cae y a su pueblo la República Dominicana por el coronavirus que usted tiene que decirle que nos cuidemos que nos sigamos cuidando cada día más aquí y donde en el mundo entero porque la cosa no está bien bueno pues nada señoras y señores vamos a tener que despedirnos porque nuestro invitado de la noche tiene sus compromisos gracias compadre por su tiempo gracias a las personas que están conectadas que Dios les bendiga esto fue un servidor Pedro Rosario Roberto Hernández invitado de la noche ok muchas gracias Dios me bendiga y Dios me le siga dando vida y salud para seguir haciendo eso que usted está haciendo voy a ahora voy a tener que hacer un vivo con estos luna que está diciendo que usted se mandó muy temprano y que él quería seguir viendo el vivo ah ok si ah pues está bien no te apures nos despedimos compadre bendiciones que Dios me lo bendiga ya a todos los niños por allá gracias bye bye y y Gracias por ver el video.